Música Eso es, sí, eso es Aquí les presento a unos amigos, unos cuates míos Bueno, ya lo conocían, es mi cuate Juanito, ¿verdad? ¿Qué pasó, Javier? Eso, ¿qué pasó? Oh, hola, ¿tú cómo te llamas? ¿Qué pasó, Javier? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Javier? ¿Qué pasó? Don Broso y su pandilla A ver, tenga, tenga y tenga Por mamelujos los tres, ¿verdad? Es el premio, a ver, ¿cómo se han portado, bien? ¿Eh? Yo no te conocía a ti, ¿verdad? Aquí está el prospecto de dos Tortowers, ¿verdad? Muy bien, Juanito, me las cuidas, ¿eh? ¿No quieres mandarle un saludo a la directora de tu escuela otra vez? ¿Cómo se llama la ruca? Mi sanita Mi sanita A ver, mándale un saludo a tu sanita Saludo a mi sanita ¿Ustedes no tienen profesores? ¿No les gusta un maestro? ¿No? Eh, Gile ¿A poco no? Bueno, está bien, todavía les falta, ¿verdad? Bueno, ahí me las cuidas, Juan, ¿eh? Adiós 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 ¿Vas muy bien, eh, chavos de tres, dos? Está bien, ándale ¿Qué pasó, chamacos piojosos? Ya llegó la hora picuda La hora del payaso más caro de la telera El del prao, prao, elegante y lucidor El único capaz de bailar el oso Como quien dice, ya llegó broso El payaso tenebroso El más, el más mañoso Escabroso, sabroso, oloroso, cajetoso Que les deja el hocico pegajoso Y ahí muere de tanto oso Porque si no, luego me pongo muy baboso ¿Cómo dicen que les va? Me alegro Eso les pasa por léperos y mal hablados ¿Quieren oír un cuento? Entonces tápense las orejas Porque ahí les va la terrorífica historia de Gumercindo Conde De los condes del Peñón de los Baños Resulta que este carnal era hijo único de su jefecita De su jefe no se sabía cómo era lechero Pues la gente decía que traía otros entregos, ¿no? Pero claro, como chamaco era el único Pues se creó bien consentido Desde chiquillo ya salió flojo No quería caminar A los cinco años Su jefa todavía lo traía en Carreola Ahí empezó la tragedia, escuincles Porque un día que venía ahí con su jefa saliendo del metro Órale Que se resbala la señora Y ahí va Gumercindo de puro cico contra la escalera Los dientes salieron volando pa' todos lados Nada más le quedaron los puros colmillos No podía masticar nada Todo se lo tenía que aventar chupadito Así creció el mendigo chamaco Chimuelo y consentido de su jefa Pero en la calle no faltaba algún valor a que le hiciera burla, ¿no? Porque cuando iba a la escuela no llevaba tortas Llevaba mamilas Sí, claro Así aprendió a chupar toda su vida, ¿no? Y pa' vengarse de todas las burlas que le hacían Empezó a romper hocicos a diestra y sin esta Sin esta Porque nada más pegaba re duro con la derecha Porque con la izquierda ni la metía, ¿no? No había No había que le pusiera el alto A este desgraciado conde de la colonia Pues por eso se dedicó a chupar la sangre Con intenciones de A cualquier ruca que se atravesara del camino Pero nadie lo pelaba por chimuelo Todos decían que era un crápula Por eso empezaron a decirle que era el conde crápula La costumbre de chupar nunca se le quitó Así fue cuando lo conocí Un día que estaba yo en lo mismo Allí en un local de sano esparcimiento Denominado el delirio de los dioses Chupaba tanto Que se la pasaba durmiendo todo el día Nada más salía por las noches a ver A ver a quién le chupaba el tuétano Por lo menos Los rumores decían que no se podía ver en un espejo Y era cierto, escuincles Pues nada más salía corriendo Del susto de verse chimuelo Le pusieron el vampiro Porque siempre chupaba lo mismo Tequila con doble sangreta Decían que lo único que podía acabar con su vida era el sol Y así fue, chamacos lombricientos Un día que despertó de una cruda de tres días Había perdido la noción del tiempo y todo No se dio cuenta que ya había amanecido Y cuando salió de su casa ¡Ey! ¡Que lo deslumbra el sol! ¡Ey! ¡Ey! No se dio cuenta De que los carnales de teléfonos Habían abierto una zanjota Y ahí quedó el conde Crápula Oxiso de todo el cuerpo Enredado entre todos los cables Por eso es que ahorita se cruzan todas las llamadas Y ningún mula teléfono Sirve Todos dicen que es culpa de teléfonos Pero no Es la muerte del conde Crápula Por eso la moraleja de esta trágica historia dice Que al más chimuelo Se lo pueden dar chupadito Y siéntele Ahí se ve Demiréis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!